Ahora que me encuentro lejos Tan sufrido por mí Pobrecita de mi madre Cuántos consejos me dio Con lágrimas en los ojos Sus bendiciones me echó Ya no llore, madrecita Yo sé que te hago sufrir Déjame rifar mi suerte Voy buscando un porvenir También dejé a mi amorcito Que le prometí volver Yo sé bien que ella me espera Dios me lo ha de conceder Virgencita milagrosa Y esta vez mi parecer De rodillas iré a verte Si me conceder volver